Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Con él yo te veo pasar En la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir más Por las noches me pongo a pensar Y una lágrima suelo derramar Recordando aquellos momentos Que a tu lado solía pasar Aquel día que te conocí Me curaste y hacerme feliz Al maldito todas tus promesas Yo ya no quiero saber más de ti Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar Esperando el día que vuelve Yo ya no quiero sufrir más Hoy sin ti soy feliz con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Hoy sin ti soy feliz con un nuevo amor aquí Ella supo valorar el amor que le di Yo que te amé con locura y pasión Yo que te amé con locura y pasión Lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro Me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar Esperando el día que vuelva Ya no quiero sufrir más ¡Qué día! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no!